Casi entrando en la tierra prometida, Israel recibió diversas instrucciones sobre cómo servir a Dios, cuidar de sí mismo y vivir en comunidad. Esas instrucciones fueron dadas para traer salud, prosperidad y seguridad a todos, pero sobre todo para que la nación cumpliera el propósito de Dios y se volviera su especial tesoro sobre todos los pueblos, un reino de sacerdotes y gente santa. Entre estas instrucciones estaba el año sabático. Cada siete años las actividades agrícolas debían cesar en el país. Nada debía ser sembrado ni cosechado para que la tierra pudiera descansar, aumentando así su productividad aún más en los siguientes años. Esto servía como una prueba de fe en la cual Dios proveería las necesidades de Israel sin una cosecha normal. Así como el sábado semanal, el año sabático debía ser reposo para Jehová. Incluso el siervo o el extranjero o los animales de la tierra seguían la misma orden. Este paralelo con el mandamiento del sábado nos muestra el tipo de seriedad y la finalidad similar con que debía ser practicado el año sabático. Pero después de un periodo de siete años sabáticos, o sea, después de 49 años, venía lo que se llamaba el año del jubileo, el año 50, iniciando en el día de la expiación. Este año especial declaraba libertad en la tierra a todos sus moradores y la devolución de las propiedades, cada una a vuestra posesión a su familia original. En este periodo especial, así como en el año sabático anterior, ninguna siembra ni cosecha debía realizarse y todos los esclavos y siervos que hubiesen empobrecido al punto de venderse para pagar la deuda debían obtener su libertad. Incluso las propiedades debían ser devueltas a los dueños originales para que la tierra mantuviera su justa distribución. Estas ordenanzas tenían como objetivo, primero, proteger al pueblo contra el egoísmo, avaricia, enriquecimiento por medio de la opresión de sus hermanos recién salidos de la angustia de la esclavitud en Egipto. Segundo, prevenir un desequilibrio económico y social, evitando la perpetuación de la pobreza. Tercero, enseñar una importante lección salvífica, incluso antes del año del jubileo, interpretado como una liberación final. Era posible ser liberado de la condición servil presente por medio de un pariente redentor que pagara el precio de la deuda y eso señalaba a Cristo, nuestro Salvador, que pagó el precio de nuestra libertad. Esos estatutos, esas ordenanzas puestas por obra, le llevarían a habitar seguros en la tierra. La misma promesa, amigos, se extiende hacia nosotros. Dios quiere guiar nuestras vidas en todas las áreas. Confiemos en nuestro sustento, Él proveerá. Confiemos y abramos nuestro corazón y Él dará el oportuno socorro y descanso. Ahora vamos a orar. Gracias, Señor, por tus promesas. Gracias porque nos ofreces descanso diario, semanal y un día será eterno. Bendice a nuestros amigos que puedan sentir el alivio de tu abrazo en este día y que juntos podamos, respetuosos de tus mandamientos, sentir la fuerza de tu presencia y también la esperanza de una vida eterna contigo. Oramos, agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, amigos. Un abrazo y será hasta mañana, si Dios quiere.